El periodista ruso Dmitry Muratov es uno de los ganadores del premio Nobel de la Paz 2021. Recibe el galardón por salvaguardar la libertad de expresión, algo que el Comité del Nobel considera indispensable para la democracia duradera. Muratov es director de Novaya Gazeta, donde trabajaba la famosa periodista Anna Polikowskaya, asesinada hace ahora 15 años. Muratov fundó el periódico Novaya Gazeta en el año 1993 y sigue siendo su principal impulsor. La publicación es a día de hoy una de las más críticas con el Kremlin y es conocida por sus investigaciones en profundidad sobre temas muy difíciles como las violaciones de los derechos humanos, los abusos del poder y la corrupción en el gobierno ruso. Sus reporteros han informado ampliamente sobre los asesinatos y los desaparecidos en el Cáucaso y recientemente han desvelado la persecución de los homosexuales en Chechenia. Hasta el Kremlin ha felicitado a Muratov por el premio, ensalzando que al fin y al cabo trabaja persistentemente de acuerdo con sus propios ideales.